Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 17, con el NBA 2K16, Kareem Freak Jackson. Estamos aquí viendo lo que podemos hacer en nuestro día libre, leales youtuberos, y vemos que tenemos muchas cosas por hacer en este día libre. Podemos escoger el entrenamiento, podemos hacer el patrocinio que estamos buscando con Foodlocker, o vemos que nuestras conexiones nos llama la atención, que por cierto ahí pueden ver mis conexiones, Cowboy Leonard, Dwight Howard, John Wall, Rachel Demita, mamacita, mal chiste, yo lo sé, pero algo quiero buscar con Rachel Demita, que seguramente es una de las mujeres que más me encantan, una de las dos mujeres que al menos hoy en día me fascinan, así que si me dijeran, ¿te quieres casar con alguna de ellas? Sí, firmo de inmediato, así fuera una asesina que me matara los dos días. No, de veras, esos dos días serían los dos días más felices de mi vida, se los puedo asegurar, y vemos que decidimos ir con la conexión de Foodlocker, porque es una excelente empresa de ropa deportiva, sobre todo de calzado deportivo, y que sería fenomenal que patrocinaran a Karim Jackson los entrenamientos. Pueden llegar otros días, podemos hacerlo otros días, pero con Foodlocker tenemos un poco el tiempo encima. Pero ya después de dejando todo eso de lado, ya vemos que también tenemos una posibilidad de firmar con stands, que son muchos más días, estos son calcetines, los calcetines oficiales de la NBA. Pero nosotros nos vamos a ir a este partido contra los Sacramento Kings. Como diría Shaquille O'Neal, vemos los quintetos iniciales, los Kings que no tienen a Rayyon Rondo, no sé dónde esté Rayyon Rondo en este modo carrera, que por cierto en la realidad lo está haciendo muy bien, muy bien, o más sorpresivamente bien, pero no tan sorpresivamente, porque es el Rayyon Rondo al que estamos acostumbrados, pero los fanáticos de los Celtics, sobre todo de Dallas, son los que se deben estar arrancando el cabello con lo que está haciendo Rayyon Rondo y lo demás el Sacramento Kings, que el equipo no va como tal muy bien. Pero ahí tienen a muchos jugadores interesantes. Pero hablando de jugadores interesantes, tienes a Karim Jackson que le da lectura a la duela y sabe que por detrás de él va llegando Alexis, a Jinza, y consigue los dos puntos y la asistencia para Karim Jackson, corriendo la jugada que nos tiene preparado Alvin Gentry. Alvin Gentry es nuestro entrenador, pero normalmente le digo entrenador porque no sé si algunos de ustedes conocen a Alvin Gentry. Tenemos aquí el pick, el roll y el mate, el alley-oop, Anthony Davis, Frequency Braubations. Como ahí decían de ese crédito de Asha, el que haya dicho ese apodo, por favor háganlo también en la sección de comentarios y te voy a dar crédito siempre que lo digas, porque me encanta ese apodo, es de los mejores que he escuchado en la historia del canal en todas las series que hemos subido. Y aquí la jugada que estamos corriendo, nosotros nos vamos fuera del perímetro del lado derecho de la pintura y vamos a matar así el balón, el mate de Karim Jackson. Y vemos que DeMarcus Cousins quería salir en el póster, pero no terminó de salir en el póster, hubiera sido fenomenal hacerle un posterizer a DeMarcus, a Boogie Cousins. Pero vean, aquí en defensiva Karim Jackson también quiere demostrar sus cualidades defensivas, aquí intentando quitarle el balón a Darren Cullison, que sí, tiene muy buenos handles. Ahora nos sacan de cambio, ahí está nuestro asistente, no, él no es Alvin Gentry, él es el asistente de Alvin Gentry generado por el juego. Vemos el perfil de Karim Jackson, los puntos, asistencia, rebotes y robos por partido. Eh, nada mal, eh, nada mal para Karim Jackson, está promediando muy buenos números en los últimos partidos y sabemos que eso es parte de nuestro Road to All-Star, nuestro camino al All-Star Game y a tener la conexión, y esperemos que sea una conexión genial, amorosa, ¿eh? Con Rachel D'Ameta. Vemos aquí que nos intenta CJ McCollum hacernos un hijo, pero no lo vamos a permitir. ¡Que no lo vamos a permitir! ¡Que no! ¡Ahí era nuestro rebote, pero Dante Cunningham no los quita, nos vamos de costa a costa de este oeste. ¿Quién nos ayuda? Alexis Oginza y vino Udry. ¿Quién nos va a poner la pantalla? O mejor sacamos los manubrios, sacamos los pasos de baile o le ponemos la pantalla a Quincy Acey. Una jugada bastante accidentada, pero vean, esto sucedió en todos los partidos que les voy a mostrar muchísimo. Daba el pase y nuestro compañero a quien asistíamos le daba el pase a otro jugador, así que nos daban pase para asistir y por eso no tuve las mejores estadísticas y tuve muchísimas pérdidas de balón en estos partidos, algo que me hizo enojar bastante en estos partidos cuando estaba grabando, estaba preparando obviamente el video. Aquí Karim Jackson intentando penetrar la pintura, pero mejor sabe que debajo del aro va a estar nadie más y nada menos que la ceja. Anthony Davis nos facilita el trabajo y nos consigue dos puntos automáticamente, la asistencia Mr. Automatic, pero vemos, ahora volvemos en defensa, evitamos el bloqueo y matanga, dijo la changa, dice Karim Jackson. ¿A dónde va tan peinado? Mujeres y niños, primero el mate grosero, Tomahawk. Así al estilo, al más puro estilo de LeBron James, Karim Jackson, demostrando que cada vez ha practicado más los mates, que se ha literalmente matado intentando hacer mejor matador de mates, ¿eh? El juego de palabras de matador, Carlos, por favor, no lo vuelvas a hacer en tu vida. Ok, pero si volvemos a hacer esto en nuestra vida, vemos cómo vamos el giro. Willie Kulistein intentó, intentó, pero no lo pudo. ¿Dónde están los flops? Intentaba hacer el flop tremendo, lo que hacía Willie Kulistein, que la enfrentamos en la universidad. Pero aquí no le salió, y vean aquí los pasos de baile de Karim Jackson. Y otra vez la vuelta, y consigue el earned one. ¿Y quién fue quien lo cometió? Es Willie Kulistein. Vas a tener que hacerlo mejor, viejo. Y sobre todo con sus tatuajes, que no están tan padres. Aquí nos vamos a esta jugada que estamos con el balón en nuestras manos. Tenemos poco tiempo en el reloj, 14 segundos. Esto fue después de una falta. Antony Day se perdió un poco con el bloqueo, pero siempre lo podemos solucionar con un alley-oop que nos genera aficionados, que nos genera seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram. Que no olviden seguirme en todas esas redes sociales. Y hablando de no olvidar, a ellos se les olvidó que ahí está Karim Jackson como todo un tiburón. Robando el balón y dándole la asistencia a Tariq Evans, el ex Sacramento Kings. Aquí con el bloqueo, se nos libera el espacio. No queríamos mostrar más bien deportivismo, señal de deportivismo, no anotar. Ya cuando el partido estaba acabado, nos vimos mal. No importa, sacamos el resultado al final de cuentas, 107 a 94. Tenemos una gran racha de victorias. Lo van a ver al final del episodio cuando les muestre todo esto. Y hablando de conexiones y hablando de Rachel Demita, vemos que tenemos la posibilidad de ir con ella o seguir nuestros patrocinos con calcetines Stance o con Foot Locker. No me la pensé más de una vez y dijimos, por el amor de Dios. Rachel Demita sobre todas las cosas. Y aquí está nuestra conexión. Vemos que esta es tu segunda conexión con Rachel Demita. Busca pronto oportunidades de día libre. Nos da 500 VC, Virtual Currency, la moneda del NBA 2K16. Que muchos me preguntan cómo es que subí a mi jugador. Es con la aplicación que da Virtual Currency, el dinero en el juego. Nos vamos a la primer jugada del partido aquí contra los Portland Trailblazers. Un equipo donde en alguna otra realidad estuve en el NBA 2K13, si no me equivoco. Uno de los mejores juegos que he tenido en cuestiones de mi carrera. Y literalmente porque llegué al Miami Heat y todo eso. Pero pues bueno, aquí estamos contra los Portland Trailblazers. Ay, también lo subí en el NBA 2K14, si no me equivoco. Era mi equipo en el NBA 2K14 o 2K15, si no mal recuerdo. En uno de esos dos fuimos compañero de la Marcus Aldridge, de Nicolás Batum, de Damian Lillard. Creo que lo dejaron muy abandonado a Damian Lillard. Vean aquí el tremendo tapón que le pusimos a Damian Lillard. Para que se la piense dos veces. Que por cierto, después de una pérdida de balón que había tenido. Este partido lo van a ver incompleto. Y solo les muestro esas cosas porque después tuve bastantes pérdidas de balón. Y decidí seguirlo jugando y no grabarlo porque ya estaba bastante molesto con ese partido. Pero les muestro esos highlights. Ahora nos enfrentamos al Orlando Magic. Un equipo plagado de jóvenes muy interesantes. Alfred Payton, Victor Oladipo, Nicolás Vucevic, Aaron Gordon, Tobias Harris, Mario Gesonia. Tienen jugadores por doquier de ideas muy interesantes. Fournier en la realidad lo está haciendo muy bien. No es tan joven como los que mencioné. Pero también hay que señalar lo que está haciendo Evan Fournier. Tenemos aquí el balón que le ponemos a Anthony Davis el tremendo. Diablos. Frequency Variations va en defensiva de inmediato corriendo. ¿Va a conseguir el rebote? No, esto va a ser la tónica del partido cuando tienes de enfrente a Nicola Vucevic. Un maestro de los rebotes. Un monstruo devorador de rebotes. Pero vean, hablando de un monstruo devorador. Este es un monstruo devorador de asistencias, Karim Jackson. Aquí encontramos a Quincy Point Dexter. Que sí, sí, jugando en la NBA. Y vemos cómo se nos abre el callejón. Y otra vez el cutback dunk. Que básicamente es cuando jalas tu brazo muy atrás de tu cabeza y haces el mate. Por cierto, ¿qué opinan del nuevo corte de cabello de Karim Jackson? Se cortó el cabello y vemos que ya lo estamos rockeando en este partido contra el Orlando Magic. ¿Qué opinan? Ya saben que lo iremos cambiando. Si de plano no les gusta siempre me lo pueden hacer saber como en todas las demás series. Sobre todo con WWE y NBA 2K16 donde somos jugadores individuales. Aquí vemos la tremenda jugada que sacó de la nada literalmente Karim Jackson. Y conseguimos la asistencia con Anthony Davis Frequency Probations. Siguiente jugada. Vemos aquí cómo se hacen un poco de bolas el Magic. Y le bloqueamos a Aaron Gordon. Nos vamos de costa a costa de esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves? Se está burlando. Pero aquí en Karim Jackson le está demostrando cómo se sacan los pasos de baile. Cómo se deja atrás un defensa que no quiere jugar defensa. Pues no hay ningún problema. La defensa no quiere jugar defensa. Karim Jackson aprovecha. Y el mate. Este fue un mate un poco más convencional. Un poco más sencillo. Pero los dos puntos y la espectacular calidad siempre van a estar ahí. Puede ser más espectacular. Pero un mate siempre será muy, vamos a decirle, atractivo a la vista. Vemos que aquí el que nos está cubriendo, que es Alfred Payton, tiene la habilidad de bajarnos una... Vamos a decirle un nivel. Nuestra habilidad de... ¿Cómo se llama? Del pick and roll, al menos. Que nuestros pick and roll son más letales. Pero al final de cuentas conseguimos la mesa para tres los tres puntos. Alfred Payton no puede deshacerse la marca de Karim Jackson. Fuerza un tres Karim Jackson. Y tomamos el rebote de costa a costa de este oeste. El balón para Aaron Gordon. No, él no es Aaron Gordon. Él es Eric Gordon. Por favor, Carlos. Y veamos cómo nos da la asistencia. La mesa para tres. No está haciendo el mejor partido de Karim Jackson por las pérdidas, sobre todo. Pero en cuanto a puntos, asistencias, rebotes. Sí lo está haciendo. 12.5 rebotes, 8 asistencias, 4 pérdidas de balón. Vemos aquí la jugada que le hacemos. ¡Oh, Mario Gesonia! ¡Adiós a los to... ¡Rondon D-Davis! Recupera el balón. Lo que había hecho Karim Jackson era fenomenal. Habíamos dejado plantado como si fuera de verdad un árbol a Mario Gesonia, al croata. Y vean aquí el robo de balón. Nos fuimos solo. ¡Mujeres y niños primero! ¡Toma! Con furia, con fuerza. Demostrando el gimnasio. Demostrando también, pero gimnasio, gimnasia. Más que nada. Aquí están aplicando full court pressure. No hagas eso tan temprano en el partido. Todavía queda mucho. No, no, tan temprano, tan tarde. Pero tan temprano en el cuarto cuarto. Le podemos decir así. Pero bueno, siguiente jugada. Vemos aquí el tiro malo. Rebote defensivo de Karim Jackson. De costa a costa. De este a oeste. ¡Mujeres y niños primero! ¡Toma! Descansa en paz. Era Aaron Gordon, ¿verdad? Era Aaron Gordon a quien posterizamos. 99-85. Sigue nuestra racha de victorias. Ahora sobre el Magic. Karim Jackson se va contento. Estos son los líderes de la Liga. En cuanto a puntos, Steph Curry. Steph gonna Steph. Steph Curry. Lo que está haciendo Steph Curry en la realidad es fenomenal. Muchos se han convertido en haters de Steph Curry. Pero normalmente es culpa de la prensa. Y yo entiendo por qué. Pero lo que hace Steph Curry, si te gusta el baloncesto, no te puedes cansar de lo que está haciendo él. Y vean aquí las estadísticas de Kevin Durant. Algo extrañas, ¿no? Vean. Solo tiene registrados puntos. No tiene rebotes. No tiene robos. No tiene rebotes. Ya dije rebotes. No tiene asistencias. No tiene nada. Kevin Durant más que puntos. Pero vemos que ahí en la tercera posición está Anthony Davis. Y en la segunda posición, en cuanto a asistencias, está Karim Jackson en nuestro Road to All-Star. Querían ver nuestras estadísticas como equipo. Aquí les muestro la conferencia más disputada. O posiblemente más disputada. El oeste. El viejo oeste. El temible oeste. San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. Lo lideran los Clippers, Golden State Warriors, Christian Rockets. Sorpresivo que ver a los Pelicans tan alto, ¿no? Ellos son un equipo más de octavo o noveno posición en la conferencia. Pero en general luce normal, ¿no? No es algo sorprendente cómo están colocados hasta el final. Nuggets, los Lakers, Dallas Mavericks. Y en el este, que a mí me gusta más como conferencia. Carlos, eres un idiota, no sabes, de NBA. A mí me gusta más la conferencia del este. Ahí está el Miami Heat. Están equipos como Chicago Bulls. Son equipos muy jóvenes. Oye, también en el oeste son jóvenes. Pero me gustan más la juventud del este. Y ojalá, ojalá mejorara mucho más para que todavía tuviera más argumentos, ¿no? Para decir por qué me gusta más el este. Y vemos que en la conferencia del oeste sí tienen unos point guards fenomenales. Llegar al All-Star Game va a ser complicado. Klay Thompson está lesionado. Nuestra única esperanza es que Mike Conley Jr., Klay Thompson, Damian Lillard, Chris Paul y James Harden, todos ellos se lesionaran antes del All-Star Game. Así podría ir Kareem Jackson con su nuevo corte de cabello. Leales, youtubers, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados en toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Casesportes, Cases Gameplays. No olviden suscribirse a Cases Gameplays, donde estoy subiendo The Walking Dead, Halo 5, Battlefront, Fallout 4 y vienen muchos más juegos. Bueno, si los puedo comprar. Ayúdenme con eso, leales, youtubers. Si se quieren suscribir, obviamente, y conocerme un poco más como gamer, un poco más ese canal y quieren divertirse, quieren entretenerse. Al final de cuentas, esa es la intención de Cases Deportes, esa es la intención de Cases Gameplays, solo que son matices diferentes y otros proyectos que ya estoy preparando. Leales, youtubers, no olviden comer frutas y verduras. Así que ahí no solemos. ¡A ver!